Hola a todos, bienvenidos al curso de Introducción a la Física de Partículas. Esta es la clase número 11 y hoy vamos a cubrir distintos aspectos sobre la mecánica, la física de los campos escalares. Vamos a seguir con los campos escalares. Pero en específico vamos a tratar de empezar a pegar la física del electromagnetismo con la física de los campos escalares complejos. Pero primero que nada, recordar, hoy día hubo una noticia sobre el que afecta, bueno, que afecta, que es una pena que haya ocurrido, pero el físico Peter Hicks, que hoy falleció, él fue, bueno, uno de los dos que obtuvo el premio Nobel en el 2013, por sobre la, bueno, aquí sale el título del premio Nobel, que es por el descubrimiento teórico de un mecanismo que contribuye al entendimiento del origen de las masas de las partículas subatómicas, lo cual es confirmado a través del descubrimiento de la partícula, de la partícula en el, en los experimentos, en los detectores ATLAS y CMS de SERP, que son parte del, del gran colisionado ladrónico. Entonces él murió hoy día, hoy, ayer en la noche, y claro, es uno de los padres del, del mecanismo que terminó de cerrar el modelo estándar, el mecanismo de Hicks que permite, que está relacionado con el rompimiento espontáneo y la simetría, que vamos a ir cubriendo a medida que avancemos con el curso más adelante. Bien, dicho eso, el, si se acuerdan, le habíamos, habíamos estado mucho tiempo dando vuelta al hecho de que un laranjiano podía tener simetrías internas, simetrías internas significaban que nosotros podíamos transformar los campos, de tal manera que el laranjiano se mantuviese invariante, o sea que el laranjiano fuese exactamente igual antes y después de la transformación. Eso lo vimos para el caso de un campo escalar complejo, que podíamos dar una rotación en el plano complejo, un refaciamiento complejo. En el caso del electromagnetismo, que podíamos hacer como una, mover el cuadrivector campo magnético, o sea, potenciar magnético, cuadripotenciar electromagnético por un término que se llamaba transformación de Gage, y de tal manera que el laranjiano queda exactamente igual. Acá vamos a reanalizar, vamos a analizar esto con un poquito más de detalle. Primero que nada, recuerden que todos los laranjianos que estamos viendo, per se son invariantes de Lorentz, nosotros aquí no estamos transformando el espacio, simplemente transformando los campos, porque ya sabemos que cualquier transformación del espacio, que hagamos del espacio-tiempo, a través de transformaciones de Lorentz, rotaciones o simetrías CPT, va a dejar el laranjiano invariante, sin cambio. Pero aquí solamente nos vamos a estar centrando en cómo cambiamos los campos pi conjugados y pi, para que funcione. Entonces, una de las cosas que vimos en la clase anterior, era el hecho de que si yo agarraba mi campo y hacía un refaciamiento complejo, que quiere decir que yo lo transformo multiplicándolo por un término e a la i teta, si nosotros agarrábamos el campo prima, y lo reemplazábamos en este laranjiano, obteníamos un laranjiano que era exactamente igual, que dependía del campo pi de la misma manera, independiente de que nosotros hubiéramos hecho un cambio, en este factor que está acá arriba, le a la i teta, no hacía nada, en el sentido de que el laranjiano no iba a cambiar. Eso implicaba, para que el laranjiano no fuese invariante, implicaba que tenía que aparecer una corriente conservada, una cantidad que se va a mover, gracias al hecho de que existe la simetría, y ese era uno de los primeros temas que veíamos en su tiempo, que es que simetrías implican cantidades que se conservan, simetría ante traslaciones o rotaciones, se venían a implicar conservación de energía, conservación del momentum, conservación del momentum angular, rotaciones en el plano complejo implicaban una cierta corriente conservada, en el caso de la ecuación de Schrodinger, esa corriente estaba asociada con la amplitud de probabilidad, con la densidad de probabilidad, perdón, y en el caso de las simetrías de Gage, estaba, en el caso del electromagnetismo, esa simetría, esa transformación, nos aseguraba que la carga eléctrica fuese una cantidad conservada en el sistema. Entonces, en este caso, nosotros estamos considerando lo que vimos en la clase anterior, es lo que se le llama una transformación global U1. U1 siempre va a referirse a la i teta, a la i, una fase compleja. Ahora, le vamos a llamar simetrías globales al caso cuando el parámetro teta, o sea, el parámetro de rotación, es exactamente igual en todos los puntos del espacio-tiempo. Todo el universo, todo el campo, o sea, todo el campo que está en todo el universo, cambia con la misma constante teta. Todas las hacemos girar al mismo tiempo, y eso significa, un poco lo que está acá, significa que ese parámetro teta es constante, no depende de la posición del espacio-tiempo que estemos viendo. Todos los campos cambian de la misma manera. Y eso es lo que, básicamente, lo podríamos pensar, de que si nosotros albalamos el campo en la posición X, y le aplicamos la transformación, e a la i teta, el campo que está en la posición Y, también va a cambiar con el mismo factor, un e a la i teta. Exactamente la misma cantidad, independiente del punto del espacio-tiempo, ya sea en el pasado o en el futuro, todo el universo rota con la misma fase. Y eso le vamos a llamar simetrías 1 globales. Y eso es lo que, en este caso, para este Lagrangiano, mantiene al Lagrangiano invariante. Entonces, una de las primeras transformaciones que vimos fue cambiar todo el universo con la misma constante. Ahora bien, el hecho de que existe el nombre simetría global, ya le podemos cambiar el U1 por otro tipo de grupo, pero en este caso, nos vamos a centrar siempre en U1 por la facilidad y por la conexión que tiene después con la física del modelo estándar. Aparte del hecho de que exista el nombre global, eso quiere decir que tal vez vamos a poder escribir otro tipo de transformaciones U1 que nos van a ser iguales en todo el espacio-tiempo. A estas se les van a llamar transformaciones U1, siempre U1, U1 significa E a la I teta, locales. ¿Qué significa que sean locales? Que ahora vamos a decir, bueno, cada punto del espacio-tiempo puede tener su propio parámetro teta, rota a su bola. Entonces, eso quiere decir, si lo visualizamos a nivel de los campos, si yo tengo el campo que lo estamos evaluando en X, a este lo vamos a rotar o refaciar en el contexto del número complejo por un parámetro E a la I teta que depende de la posición X. Mientras que este que está acá, el campo que estábamos hablando en Y, lo vamos a refaciar por un valor que depende de la posición Y. Y este va a dar, en principio, un campo que va a tener, en principio, una rotación distinta en cada punto del espacio-tiempo. Entonces, ahora básicamente liberamos el problema, ya no estamos rotando todo el universo, sino que estamos rotando, cada punto tiene su propia rotación. ¿Qué va a implicar esto? Y que vamos a descubrir más adelante, que esto va a dar pie a una de las teorías relativamente importantes para lo que es el mecanismo Higgs, aunque aquí en este caso, en este contexto, todavía no nos vamos a meter en ese cuento. Pero sí, el concepto nos va a permitir unificar, unificar, o sea, meter en el mismo lagrangiano distintos procesos físicos que antes lo estábamos viendo por separado. Entonces, por ejemplo, transformación local significa que cada punto del espacio-tiempo tiene su propia transformación. Eso se va a transformar acá, que va a significar que el campo prima en X mu, va a ser un E a la I teta, que depende de X mu, por el pi de X mu. Entonces, la pregunta sigue siendo, ¿es el lagrangiano que vimos al inicio sigue siendo invariante? Porque si sigue siendo invariante, podríamos decir que nuestro lagrangiano es invariante ante transformaciones locales 1. Lo que tenemos ahora claro es que nuestro lagrangiano, el que puse al inicio, es invariante ante transformaciones globales. Y digamos que el caso local, el caso global sería un caso especial de transformación local solamente cuando coinciden que todos los parámetros son iguales, pero en principio ahora estamos liberando, dando un grado de libertad al parámetro teta de cambiar en cada caso. Entonces, si agarramos esa transformación y la ponemos en nuestro lagrangiano del campo escalar complejo, aquí, del punto de vista evidente, directo, este término que es pi conjugado pi va a ser invariante. Porque a este le va a salir un E a la menos y teta X y al otro le va a salir un E a la I teta X ese término que está ahí. lo agarramos nos va a quedar que el pi prima conjugado por el pi prima esto va a ser un pi prima o sea, pi prima no, pi sin prima conjugado E a la menos y teta X y el otro que está ahí va a ser E a la I teta X pi y este término vale uno por lo tanto sin complicarnos tanto la existencia ya sabemos que el término que está asociado con el término de masa con el término bilineal es invariante uno ahora la pregunta es ¿es la derivada el término de la derivada el término que nos causa problemas o no? y en principio sí de hecho si nosotros hacemos la derivada espacial hacer una derivada que depende del espacio tiempo el parámetro teta ahora sí es relevante para la derivada tenemos que hacer regla del producto entonces en ese caso aunque ya está ahí descrito pero recuerden siempre soltar la mano si yo tengo quiero hacer la derivada de mu de phi prima que significa de mu actuando sobre E a la I teta de x por phi voy a tener que hacer primero la derivada del primero o sea de mu actuando sobre E a la I teta le voy a quitar lo x porque ya se entiende más E a la I teta derivando sobre el segundo y este término que está acá si se acuerdan si uno hace E a la F de x le hago la derivada con respecto a x esto significa E a la F de x por F prima de x en este caso va a ser exactamente igual como teta depende de la posición esta derivada va a ser E por E a la I teta por de mu teta por phi más E a la I teta de mu phi y de esa manera si regrupamos todo mandamos las derivadas para el otro lado y todos los términos tenemos un término E a la I teta global y este que está acá sería de mu o si quieren de mu phi para para agruparlo y el de acá tendríamos un más I de mu teta por phi y esto lo podemos reagrupar de tal manera que nos quede de una forma un poquito más compacta que sería de mu más I de mu teta todo eso actuando sobre phi entonces ya per se la derivada espacial que antes espacio temporal que hacíamos ya no es directamente la derivada sobre el campo sino que aparece una contribución de cómo cambia el parámetro teta si hacemos lo mismo con el conjugado nos va a parecer algo muy similar vamos a hacer un E a la menos I teta por de mu phi conjugado menos I de mu teta por phi conjugado lo juntamos para ver si el término que estábamos viendo antes este que está acá este que está acá es invariante y si hacemos ese cambio reemplazamos estos dos aquí vamos a obtener esto que está acá primero las fases complejas se van a cancelar las primeras los E a la I teta con el E a la menos I teta se van a cancelar nos van a dar un 1 los segundos términos nos van a dar este término que se parece a la derivada o sea sería muy parecido pero el problema es que los términos cruzados son todos estos que están acá primero tendríamos el término este que está acá que sería un I con el menos I nos da un más de mu teta por de mu teta arriba por phi conjugado phi y el segundo término que son los términos cruzados serían de mu teta por I de phi de mu conjugado menos phi conjugado de mu phi cerrado todo ¿Qué cosa es importante acá? solamente del hecho de que ahora tengamos un parámetro teta que depende del espacio del espacio-tiempo es el hecho de que lo que antes tomamos como derivada ya no nos sirve para mantener esa invarianza esa simetría porque nos aparecen estos términos que están acá no podemos decir que teta es cero o que teta es constante porque si teta es constante significa que hay una transformación global y si teta es cero simplemente que no hicimos ninguna transformación entonces primero que nada la invarianza de este término ya no es válida porque nos tira todo esto que está acá y en principio una de las cosas interesantes que aparece es que dentro del término que está con la derivada del parámetro aparece lo que es la corriente conservada de la simetría global el caso que vimos la semana pasada cuando aparecía eso cuando veíamos que aparecía una corriente aparece ese término ahí dentro eso es importante porque nos está diciendo que hay algo conectado entre la simetría local y la simetría global ya que sea como sea uno del caso especial del otro ahora bien para lidiar con este problema porque ya que nos habíamos acostumbrado y nos estaban gustando estas cosas de que el lagrangiano fuese invariante nos gustaría saber cómo podríamos remediar el problema y poder escribir un lagrangiano que es invariante realmente entonces para esto uno va a introducir un nuevo concepto y este es un concepto que a veces a la gente que hace gravedad a veces también les complica pero no es nada complicado sino que de la misma manera que las derivadas las de mu las derivadas parciales de mu se le llaman derivadas covariantes en el sentido de Lorentz eso quiere decir que si yo transformo el espacio-tiempo la derivada transforma como el espacio-tiempo uno va a querer crear una derivada que se le llama derivada covariante de Gage de la manera que si yo cambio mi campo por un factor u e a la i-teta por ejemplo mi derivada le vamos a poner una d mayúscula va a actuar de la misma manera o sea si yo cambio la derivada por el campo prima me va a tirar un e a la i-teta en frente por la derivada covariante se le va a llamar derivada covariante de Gage porque va a estar relacionado más adelante cuando lo veamos con el electromagnetismo ¿se acuerdan lo que antes llamábamos simetría de Gage en el electromagnetismo? esta derivada va a cumplir ese mismo rol va a tener una relación muy importante con la transformación de Gage que existe en el electromagnetismo en el caso cuando es una simetría u uno local entonces primera cosa la definición de derivada covariante de Gage es covariante en el sentido que ante una transformación del campo la derivada transforma como si fuese un campo la derivada básicamente como tengo acá si aquí es phi prima aquí me tira un u por phi si yo hago la derivada covariante me tira un u por la derivada covariante en ese sentido se le llama covariante ahora bien ¿qué pasa? si ya tenemos esa característica entonces nosotros cierto aún no sabemos cómo es la forma de la derivada covariante esa la tenemos que descubrir pero si yo tengo la regla de las derivadas covariantes es que les digo u de x por phi y la otra que es la derivada de phi por u de x por la derivada de phi phi prima entonces el término que es de este estilo como el que aparece en el lagrangiano pero esta vez con derivadas covariantes le pongo prima y prima esta cosa va básicamente el primer término me va a tirar esto mismo pero conjugado esto va a ser un de mu o más que para que no se compliquen con las notaciones o porque más adelante va a ser más común le vamos a poner un daga entonces este término va a ser eso que está ahí daga más un u daga mientras que la derivada covariante esta que está acá simplemente nos va a tirar un u por de mu phi y si se dan cuenta la gracia de las transformaciones es a la i theta o alguna transformación unitaria es que esta combinación siempre va a ser uno y por lo tanto este término que está aquí es un término que es invariante entonces ya tenemos ya tenemos la solución a nuestro problema tenemos que encontrar una derivada que nos permita tener esa característica y tenemos un lagrangiano que es invariante ante las simetrías en este caso que estamos viendo en específico las simetrías u1 locales bien entonces como les digo si yo agarro transformo mis derivadas espaciales en derivadas covariantes este término es invariante este término ya es invariante porque es lo obvio que es trivialmente invariante y por lo tanto ya tenemos resuelto el problema ahora para el caso u1 nosotros queremos un lagrangiano o sea los términos que sean específicos que sean phi prima igual e a la i theta de x phi y la derivada covariante tiene que al final actuar con e a la i theta de la derivada covariante de phi simplemente porque el factor u el factor que hace la transformación ahora en el caso de la de la simetría u1 implican usar e a la i theta refugiados segmentos complejos rotaciones en el plano complejo ya entonces tenemos lo que queremos ahora cuál podría ser la forma de esta derivada que nos funciona entonces aquí en este caso yo le no no vamos a derivar de primeros principios pero si ya tengo un un candidato para esto vamos a intentar con este término que la derivada covariante de mu signifique derivada de espacio temporal menos iq donde q una constante por a mu a mu va a ser un campo auxiliar vectorial porque como la derivada es vectorial tenemos un demu le tenemos que sumar solamente cosas que sean vectoriales también para que mantengan la unidad entonces tenemos que intentar aplicar la derivada covariante sobre nuestro campo que está acá para ver qué nos resulta si hacemos eso aunque está escrito lo vamos a hacer simplemente para que no no nos olvidemos de estas cosas entonces si yo tengo que la derivada covariante que le estoy proponiendo tiene esta pinta menos iq a mu y el campo al que le quiero aplicar es e a la i teta que depende de x por phi si yo quiero hacer este término va a ser primero las derivadas espaciotemporales y ya sabemos que el primer término es lo que nos da entonces esto va a ser el primer término nos queda e a la i teta de mu phi y el segundo era más i e a la i teta de mu teta por phi y después vendría el segundo término que es el menos actuando sobre eso o sea menos i e a la i teta a mu por phi si los junto todos ya me doy cuenta que tengo un factor e a la i teta por fuera y dentro tendríamos de mu phi más i de mu teta o de hecho lo vamos a dar vuelta para que se parezca a lo que tengo en la diapositiva entonces vamos a tener un menos acá perdón menos y me faltó la carga o sea el q menos iq a mu menos y vamos a quitar ese término para que no moleste un poco i más perdón i de mu teta y todo eso multiplicando a phi o actuando sobre phi ya entonces aquí tenemos una cosa que tiende a ser bonita porque tenemos un e a la i teta afuera que una de las gracias que lo que queremos dentro del del factor para la transformación de gauge o sea para la transformación de u1 pero tenemos este término que de nuevo nos molesta porque si quisiéramos que la transformada la derivada covariante fuese covariante este término que está acá o sea este término que está acá no debería existir porque tendría que ser la misma derivada tendría que dar el resultado esto que está aquí tendría que ser de mu phi entonces tenemos un término que nos está arruinando nuestra propuesta de campo nuestra propuesta de derivada covariante porque nos aparece ese término que no se ve porque están los niñas rojas porque tenemos ese término i de mu teta de nuevo el término teta se nos está poniendo entre los pies y no nos deja caminar entonces ¿cómo podríamos resolver este problema? y aquí sería aquí es donde nos acordamos que en nuestra propuesta de derivada covariante introdujimos un campo auxiliar el amu ya que lo tuvimos que agregar porque si no está en este intento de ejemplo no nos funcionaría si simplemente decíamos que la derivada covariante era igual a la derivada de espacio-undesporal no hubiéramos cambiado nada le agregamos ese término ¿qué es lo entretenido? de que si ese campo auxiliar que le pusimos amu nos acordamos del caso de electromagnético y decimos bueno tal vez en realidad este amu lo vamos a promover a un campo de gauge o sea un campo como el campo electromagnético nos acordamos que los campos de gauge o los campos como el electromagnético tienen una gas que yo los puedo mover en un factor de mu-chi esto es lo que llamamos transformación de gauge y si hacemos eso lo reemplazamos acá o sea decimos que ahora lo que salió de nuestra derivada era amu pero no era amu prima y nos acordamos que amu prima lo podemos transformar agregando este factor extra porque no vamos a cambiar nada de la física de un campo de gauge del amu no le cambiamos nada en su en su ecuación de movimiento vamos a tener un término extra que vamos a lograr conectarlo con esto que está acá y esa conexión es lo que le da poder aquí a la idea que está detrás entonces si incluimos la particularidad de que este campo amu puede ser transformado como un campo de gauge eso significa que este término que está acá al ser transformado nos tira el factor de gauge o sea el iq de mu chi que es parte del que estaba acá antes dentro de este amu y lo podemos asociar de tal manera que ambos el chi que está acá y el z que está acá están conectados de tal manera que si decimos que chi vale menos z partido por q lo que obtenemos es una derivada covariante absorbiendo este problema de la transformación u1 local que está en todos los puntos lo absorbemos dentro de la transformación de gauge del campo amu y eso nos va a permitir escribir un lagrangiano que sea invariante u1 a toda regla que sea con derivada una derivada covariante de gauge definida explícitamente o sea con los términos no así como en el aire pero tuvimos que pagar un precio tuvimos que pagar el precio de incluir un nuevo campo el campo amu lo bueno es que el campo amu es un campo de gauge como el electromagnético así que podemos incluir el lagrangiano de ese campo para terminar de cerrar lo que sería la física que está detrás de esto que está acá entonces en este caso juntando todo tendríamos esto que está acá y de hecho en la foto de Peter Hicks aparecía ese lagrangiano entonces el asunto es para completar el escenario completo como amu es un campo de gauge entonces si agregamos la derivada covariante que es la derivada covariante de gauge que vimos anteriormente estos dos términos son invariantes este que está acá era invariante y la dinámica de ese amu viene definida por el caso electromagnético de tal manera que ese lagrangiano que está ahí es un lagrangiano localmente o sea que es invariante de transformaciones uno y por lo tanto está relacionado también con el electromagnetismo entonces estamos juntando dos cosas por separado o sea lo que era el electromagnetismo por un lado y ahora las transformaciones locales están relacionadas porque el parámetro de gauge del electromagnetismo es la fase compleja del campo complejo el refasamiento complejo y por lo tanto estamos juntando que como antes nosotros llamábamos que la transformación de gauge nos daba una corriente conservada que era la carga eléctrica entonces estamos asociando que la carga eléctrica está relacionada con la fase compleja del sector del campo escalar y eso ya con eso ya tenemos una teoría muy completa porque podemos tener un universo que solamente tiene un campo escalar complejo y el electromagnetismo y tenemos un objeto que podría generar estructuras de la misma manera que uno puede formar átomos y cosas así pero todavía estamos jugando con bosones aquí tenemos el campo escalar es un bosón de spin 0 y el amun es un bosón de spin 1 todavía no tenemos materia probablemente tal de la que estamos acostumbrados a hablar como los electrones y cosas así bien entonces primera tarea para que también la trabajen pensando ya para la prueba es verificar si ese lagrangiano que este es más parecido al lagrangiano de Peter Hick que estaba necesario para entender el mecanismo del bosón de Hick es invariante 1 darse el trabajo de cada uno de los términos escribirlo y darse cuenta que es invariante 1 bien entonces con el lagrangiano anterior y diciendo esta vez indicando que explícitamente el amun que está en el fmunu es el potencial electromagnético estamos definiendo lo que se conoce como electrodinámica escalar electrodinámica cuántica escalar porque bueno escalar es obvio porque un campo escalar pero electrodinámica recuerden que a diferencia del caso electromagnético lo que vieron ustedes en teoría electromagnética ustedes en teoría electromagnética veían la evolución de los campos electromagnéticos pero no la evolución de las cargas eléctricas en el contexto cuando uno habla de electrodinámica pues en este caso escalar estamos considerando que el campo electromagnético evoluciona gracias a la presencia de partículas cargadas que son los escalares pero a su vez los campos escalares evolucionan gracias a la presencia de los campos electromagnéticos o sea todo un conjunto que evoluciona al mismo tiempo no es el campo eléctrico por un lado y el campo el campo escala por el otro sino que se mueven como si fueran un ente único que está modelado por el lagrangiano en general entonces primero que nada este este es uno de los primeros pasos para que después podamos ver el caso cuando agreguemos fermiones partículas con spin 1 medio pero esto es el primer ejemplo para darnos cuenta que las simetrías nos permiten conectar fenómenos interesantes partículas en este caso los bosones de spin 0 con interacciones el electromagnetismo ya estamos empezando a juntar la dinámica de lo que genera el campo electromagnético y la dinámica de los objetos que sienten carga eléctrica entonces en este caso en el caso de la electrodinámica de campo escalar las transformaciones que nos permiten relacionar que nos permiten establecer la invarianza U1 y la invarianza de Gage son básicamente el refaciamiento donde θ depende del espacio y la transformación de Gage donde el parámetro de Gage es 1 partido por Q por d mu θ acá Q no está metido de forma arbitraria porque Q directamente más adelante cuando veamos el caso de QED de electrodinámica cuántica Q va a corresponder directamente a la carga eléctrica que tiene la partícula eso quiere decir que mientras que el campo en todos los puntos del espacio está rotando complejamente proporcionado a la carga eléctrica objetos con más carga eléctrica rotan más rápido que objetos con menos carga eléctrica y objetos neutrales no rotan en el plano complejo eso va a estar asociado con cuán intenso es el campo electromagnético en torno a esos objetos ahora ¿qué es la cosa interesante que aparece? ¿qué es la cosa interesante que aparece? que como habíamos argumentado al inicio de la clase la transformación local es distinta en principio punto a punto y quien se encarga de transmitir la información vienen siendo el campo electromagnético o el campo o el bosón de gauge básicamente como tenemos aquí un refaseamiento que es distinto al de acá que es distinto de acá que es distinto de acá el campo electromagnético se encarga de propagar la información a través de estas transformaciones de gauge las transformaciones de fase básicamente cuando yo tengo una carga eléctrica en el espacio en el espacio interno básicamente por la simetría interna tengo un objeto que está girando complejamente y ese giro al ser distinto al del otro lado va a producir que exista este intercambio de bosones de gauge y por lo tanto lo que uno antes diría bueno tengo una carga eléctrica tengo una carga eléctrica entre medio tengo un campo magnético y tengo la fuerza de Coulomb en realidad la fuerza de Coulomb es la manifestación de que no es exactamente la misma fase la que hay en un punto del espacio del otro y el campo electromagnético se encarga de informar la fase que hay en el otro punto y eso sería lo que nosotros entendemos como que eventualmente aparece una fuerza desde el punto de vista más clásico entonces cuando pensamos de interacciones en el contexto de ahora en adelante tenemos que pensar que son simetrías internas y que se están comunicando todos los puntos del espacio-tiempo para informarse cuál es el contenido que hay ahí con respecto a una cantidad que está conservada que es la carga eléctrica en este caso y por lo tanto se ve todo más entretenido entonces primero que nada volviendo al asunto entonces si yo tengo aquí un objeto con carga eléctrica en un punto del espacio-tiempo van a haber bosones de gauge que van a estar informando que existe ese objeto con carga eléctrica aquí y si este objeto evoluciona en el espacio-tiempo va a ir informando el campo electromagnético que está ese objeto que se está moviendo básicamente lo que desde el punto de vista más clásico veríamos que si tenemos una carga eléctrica que se mueve el campo electromagnético se estaría moviendo acompañando a la carga eléctrica y radiando ondas electromagnéticas también o sea por un lado tendríamos los que sería el campo como el campo de fuerza y también es que existen ondas electromagnéticas propagándose por el espacio entonces primero que nada simetría local 1 significa se preserva gracias a las transformaciones de gauge y las transformaciones de gauge están relacionadas con los bosones de gauge como el fotón en el caso electromagnético que conecta los distintos puntos del espacio-tiempo e informa y actualiza a los otros campos escalares que están o al campo escalar en otros puntos del espacio-tiempo que ahí está pasando algo en este refacimiento complejo entonces esto es como un paradigma nuevo a diferencia de lo que se ve antes en los otros cursos que siempre es una fuerza que nos da el origen y ahora estamos dándole sentido a este tipo de fenómenos bien entonces una vez que tratamos de entender el hecho de que existen simetrías locales y que las simetrías locales van a estar van a estar conectadas a las interacciones podemos tratar de entender cómo se manifiestan las interacciones en este sentido entonces por ejemplo si nosotros agarrásemos el lagrangiano de la de la electrodinámica escalar y la expandimos vamos a poder identificar al menos tres términos importantes lo que sería el lagrangiano libre para el campo escalar complejo que sería el término con lo que hemos visto siempre el término que sería invariante 1 global el término libre el lagrangiano libre para el campo electromagnético que sería el 1 cuarto f munú f munú en vez de 1 cuarto f munú f munú y todo el resto lo podríamos interpretar como un lagrangiano de interacción un potencial que hace que los campos se hablen unos a otros en este término de interacción yo tengo un campo escalar que se mueve por su lado del universo y yo tengo un campo electromagnético que se mueve por el universo pero no hablan no hay forma de que uno interaccione con el otro en la parte de la energía de interacción le va a decir por ejemplo al campo electromagnético que el campo escalar tiene carga eléctrica y del punto de vista contrario el campo el campo escalar va a saber que va a haber un campo electromagnético por lo tanto tiene que moverse según la fuerza que le esté aplicando a esa partícula cargada entonces junta esa parte de la dinámica de interacción entre los distintos campos bien entonces si uno quiere modelar esto y más adelante cuando veamos las reglas de Feynman y diagramas de Feynman le vamos a sacar más partidos pero una partícula escalar que se mueve libre por el espacio básicamente nosotros lo podemos definir como una línea segmentada para decir que no tiene spin que tiene spin 0 spin 0 mientras que el campo electromagnético o los bosones que tengan spin 1 le vamos a poner esta línea ondulada un poco por decir que es como una onda electromagnética entonces más adelante cuando veamos diagramas más adelante me refiero como de aquí a dos semanas más cuando empecemos a construir diagramas de interacción vamos a empezar a darnos cuenta de que esta diagramática de poner objetos como líneas con distintas características nos va a ayudar a modelar un lagrangiano o sea detrás hay un lagrangiano aunque pongamos líneas simplemente hay que saber cómo traducir una en otra para entender lo que está pasando bien entonces como les comentaba antes desde el lagrangiano total del modelo del modelo de escalar QED hay una parte interesante que es el lagrangiano de interacción el lagrangiano de interacción es todo lo que sobra cuando sustraemos el lagrangiano libre y el lagrangiano un cuarto en F1 F1 entonces en este caso para este lagrangiano el único término donde van a salir los términos de interacción están en las derivadas covariantes las derivadas covariantes de Gage de estos dos términos porque ahí es donde está el asunto ahí es donde está la interacción propiamente tal entonces si nosotros hacemos la expansión de eso o sea ponemos debu pi conjugado por de mu fi de mu fi conjugado acuérdense que la derivada coherente es de mu menos iq a mu y como este es conjugado perdón sería más i a q por fi conjugado y el otro término es de mu menos iq a mu todo abajo fi normal entonces de los primeros términos si yo hago el primero con el fi conjugado y el primero de acá con el fi conjugado vamos a tener el término libre que no nos interesa nos van a interesar los términos cruzados y los últimos términos entonces los términos cruzados va a ser la derivada de este con el conjugado y el término que está acá entonces tendría un por un menos iq a mu fi y el otro término cruzado es este que está acá por la derivada del de allá entonces sería más iq a mu fi conjugado por la derivada que está acá y si juntamos todo factorizamos por el i a q entonces tenemos un iq a mu en el primer caso tendríamos este término que está positivo sería un un fi conjugado de mu fi menos y este me quedó la mu por arriba por abajo perdón y este que está acá sería un fi por de mu fi conjugado ese sería el primer término el término que aparecen solamente los términos cruzados y eso nosotros lo podemos interpretar primero dos cosas esta que está acá es la corriente conservada que vimos en el caso uno global esto que está acá sería el campo electromagnético y si se acuerdan cuando vimos electromagnetismo desde el contexto covariante una de las formas de escribir una corriente en el lagrangiano era poner la corriente por el campo electromagnético la corriente carga eléctrica corriente conservada campo electromagnético entonces esto sería una corriente eléctrica para el campo electromagnético la corriente conservada de la simetría uno global sería la corriente eléctrica para el otro caso sería la emisión o como una partícula escalar siente la presencia de un campo electromagnético y cambia su trayectoria entonces antes de eso eso simplemente como una curiosidad dentro del lagrangiano cuando veamos QED va a ser mucho más evidente ahora simplemente estamos describiendo los términos lagrangianos ¿qué pasa acá? y aquí vamos a empezar a introducir lo que son los diagramas de Feynman eventualmente tenemos un campo el AMU tenemos el Phi conjugado y tenemos la derivada de Phi tenemos términos del lagrangiano que tienen tres campos esto del punto de vista de un diagrama lo observaríamos como un diagrama de tres patas que tiene el fotón el AMU y se junta con el Phi conjugado y con el Phi entre medio van a ver cuando esto lo descompongamos esto va a estar relacionado van a aparecer los términos que corresponden a las derivadas etcétera etcétera pero por ahora tres campos significa un diagrama de tres patas dos campos significa un diagrama de dos patas y es lo que teníamos acá porque aquí tenemos un campo dos campos un campo dos campos tenemos un diagrama con dos patas y aquí en este caso van a haber diagramas de ese estilo cuando lo cuando lo hagamos acuérdense que dentro de cada FMUNU hay un de MU a MU con el otro de MU a MU del otro FMUNU va a quedar dos campos pero estos son especiales porque tienen tres campos y son los que nos ayudan a modelar las interacciones ahora bien del término este porque nos queda una patita más también están los términos finales los que están acá al final entonces de la última parte nos va a quedar el IQ a MU y conjugado y del otro nos va a quedar un menos IQ a MU pi y eso reduciéndolo nos va a tirar un 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 Q cuadrado a MU a MU pi conjugado pi que sería un término como hay cuatro campos sería un término con cuatro patas eso significa que aquí tenemos dos potenciales electromagnéticos y tenemos dos partículas escalares interactuando con una intensidad que es el doble o sea que es el cuadrado de la carga eléctrica que lleve la partícula escala en este caso la interacción es proporcional a la carga eléctrica entonces en este caso el lagrangiano con cuatro campos lo podemos interpretar como un lagrangiano con un vértice con cuatro patas dos electromagnéticas porque hay dos AMU y dos FI porque hay dos campos escalares y esto más adelante lo vamos a poder interpretar con que ese término es proporcional a la carga eléctrica al cuadrado por la métrica porque un campo es AMU y el otro es ANU pero si yo los pongo acá los contraigo y me queda eso el AMU ANU entonces simplemente este término lo vamos a poder describir después un lagrangiano solamente escribiendo diagramas y a partir de los diagramas vamos a poder construir un lagrangiano más que partiendo un lagrangiano en fórmula sino que vamos a entender y vamos a poder hablar diagramáticamente la física de partículas muy bien entonces este término electrodinámica de campos escalares nos va a servir como motivación para la siguiente etapa o sea hoy vamos a empezar a introducir ya vimos todas las partículas bosónicas posibles o básicas para entender la física de partículas pero vamos a tratar ahora de introducir el siguiente paso entonces antes que nada el ejercicio con respecto a esta parte que es si tengo ese lagrangiano calcular la ecuación de movimiento o sea aplicarle las ecuaciones de Olli a este objeto y ahí se van a dar cuenta que lo que antes nosotros llamábamos una fuente de campo escalar va a estar relacionado con el campo electromagnético y lo que antes es una fuente de campo electromagnético va a estar relacionado con los campos escalares conectando las dinámicas o conectándolas todas las ecuaciones de movimiento la ecuación de movimiento de los campos escalares por la ecuación de movimiento del electromagnetismo y haciendo todo un sistema dinámico un conjunto un ensamble de un sistema dinámico más complicado bien entonces ¿qué nos falta? hasta ahora hemos llevado cubiertos desde las transformaciones de Lorentz y todos los campos escalares y vectoriales por lo menos motivados por el electromagnetismo y por los campos escalares que son los más sencillos de digerir ahora vamos a empezar a introducir a los fermiones la siguiente etapa aquí simplemente vamos a introducirlo nomás la siguiente clase vamos a empezar ya con la descripción matemática formal entonces lo que tenemos de evidencia hasta el momento de cómo está formado el universo por lo menos el universo observable el universo de partículas que conocemos que hemos medido es que la materia o sea los objetos que forman estados ligados como los átomos están constituidos de partículas de subpartículas de partículas subatómicas con spinum medio el electrón tiene spinum medio por ejemplo los quarks que están dentro del protón y del neutrón tienen spinum medio de hecho el protón y el neutrón tienen spinum medio como estado ligado en sí entonces todos los objetos que terminan formando estados ligados los cuales nosotros estamos constituidos son partículas con spinum medio y que tienen la característica del spinum medio también los relaciona con su característica principal de ser fermiones y por lo tanto que satisfacen una estadística de Pauli Dirac o sea de Fermi Dirac perdón que es la estadística también de Pauli del principio de exclusión de Pauli que eso implica que fermiones no pueden estar en el mismo estado cuántico en el mismo punto del espacio-tempo tienen que tienen que estar o en números en estados cuánticos distintos o no pueden estar en el mismo punto del espacio-tempo y eso va a ayudar a que podamos formar la estructura de la estructura atómica y la química y todo para arriba hasta nosotros mismos entonces en el modelo estándar nosotros vamos a tener distintos tipos de fermiones como ya se lo había comentado en un momento hace tiempo por un lado teníamos los leptones que teníamos el electrón que era el conocido el electrón y el positrón también la antipartícula centra en la categoría de fermiones el electrón-positrón los muones los taos todos los neutrinos son fermiones y por el sector de los quarks o sea el sector que siente la fuerza fuerte la fuerza nuclear fuerte tenemos los quarks up, down, charge, range top, bottom y con esto nosotros podemos armar más las interacciones el campo electromagnético la interacción fuerte podemos armar los estados ligados que forman los átomos etc. 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 el universo entonces una de las cosas importantes cuando tenemos una partícula tipo con spin-1 medio como por ejemplo el electrón es que en principio una característica va a ser en qué estado cuántico va a estar spin-up o spin-down dependiendo cómo se encuentre en el sistema y eso nos permite entender que la estructura de un campo de lo que eventualmente va a ser un campo asociado con un electrón va a ser un poquito más complicado que el campo escalar que tiene spin-0 y que el campo vectorial que tiene spin-1 o sea esa cosa tiene que ser una cosa entre medio que está entre escalar y vector de Lorentz bien entonces cuando uno históricamente o por lo menos ustedes cuando vieron mecánica cuántica no relativista en el caso más sencillo ustedes vieron la ecuación de Schrödinger y se preocupaban solamente de la función de onda y la función de onda no tenía ninguna información sobre el spin históricamente en el experimento de Stengler que fue polarizar átomos de plata y hacerlos pasar por un campo magnético se pudieron dar cuenta de que el electrón que andaba dando vuelta en ese átomo en la última capa era capaz de llevarse al átomo de plata un poquito más arriba o un poquito más abajo dependiendo de una característica que fue complicado entender en su momento que básicamente dio el indicio de que el electrón tenía todos estados cuánticos que se les llamó spin o sea la característica de cuánto spin tenía el electrón en principio fue observada la primera vez en el experimento Stengler y ayudó a la formulación del electrón incluyendo el spin ahora bien este experimento que fue hace como 1950 y algo más o menos no me acuerdo bien la fecha empezó a mostrando ese detalle fino que tiene el electrón que no es simplemente una pelotita de probabilidades sino que una pelotita que tiene otra estructura un poquito más complicada que simplemente ser una función de onda escalar sino que una función de onda con estructura entonces eso daba pie en el caso de mecánica cuántica no relativista y con esto vamos a motivar y conectarlo un poco con lo que vimos recién del campo escalar complejo a que el electrón en principio lo íbamos a describir en vez de por una función de onda sino por dos una función de onda para el estado de spin up y una función de onda para el estado de spin down y el punto que el experimento Stengler mostraba que el electrón y el spin dependían en parte de cómo interaccionaban con el campo magnético con un gradiente de campo magnético dio pie a la formulación de lo que se llama la ecuación de Schrödinger-Paul que es esta que está acá que incluye el hecho de que la función de onda del electrón tiene interacciones con otros objetos los A que nosotros ya estamos medio acostumbrados pero verlos como A mu los A y también con el campo magnético y con otro objeto que está acá que se llaman las matrices de Pauli que ya ustedes se las deben saber de memoria pero esta ecuación que está aquí la ecuación de Schrödinger-Paul tiene un montón de física y física que ya hemos llamado durante el curso varias veces primero que nada tenemos el vector A que es el potencial magnético vectorial la parte vectorial del A mu tenemos el A0 que es el potencial eléctrico escalar el A0 del A mu todo esto con una estructura matricial básicamente porque estamos actuando sobre esto que tiene dos componentes spin up y spin down y por otro lado tenemos otra componente que está el campo magnético y otro objeto que son las matrices de Pauli que en este caso se escriben como el vector de Pauli que es un vector donde tenemos las tres matrices de Pauli ordenaditas como un vector de tal manera que la componente X del campo magnético se relaciona con el sigma 1 la componente Y con el sigma 2 y la componente Z del campo magnético con la componente 3 de tal manera que esta ecuación que está acá nos ayuda a visualizar que el electrón ya no es una cosa tan sencilla y esta es una ecuación no relativista aparte tenemos que ir al límite relativista qué cosa de interesante tiene esta ecuación viéndola rápido sin entrar tanto en el detalle es primero que nada si se acuerdan la derivada covariante nosotros teníamos un término que era así bueno la voy a poner así y si se dan cuenta lo que está apareciendo aquí esta sería como la derivada espacial menos bueno ahí hay un Y lo podríamos pasar para el otro lado si se dan cuenta esto tiene pinta de derivada covariante simplemente que no es relativista simplemente lo estamos introduciendo acá este término que está acá lo podría mandar para el lado espacial temporal perdón y me saldría como el término de musero con el A0 menos más y tiene la carga eléctrica entonces básicamente la ecuación de Schrödinger-Pauly que fue construida en base a la evidencia experimental ya está apareciendo lo que nosotros vimos anteriormente con el campo escalar complejo que era la derivada covariante de Gage lo del campo magnético ya es una cosa no es tan directo como lo hemos visto anteriormente pero ahí ya hay un una una insinuación de las ecuaciones de que hay una derivada covariante dando vuelta cuál es el punto que tenemos que ver la versión relativista de esta ecuación para poder entender el el contexto de cómo el spin va a interaccionar con el campo electromagnético y eso es lo que eventualmente lo vamos a ver cuando veamos QED electrodinámica cuántica donde ya tenemos la versión de esta ecuación completamente relativista en notación covariante y es una de las ecuaciones que se dice usualmente una de las ecuaciones más bonitas de la física bien entonces esto eventualmente en la próxima clase vamos a empezar a ver lo que es la ecuación de Dirac que es la versión relativista por lo menos sin el campo electromagnético de esta ecuación y vamos nos va a quedar mucho más claro de dónde viene este término estos términos ya más o menos pueden pensar de que como el electrón tiene carga eléctrica va a tener algún tipo de transformación U1 y esa transformación de U1 la vamos a poder conectar con la transformación de gauge del electromagnetismo y dicho bien entonces como ejercicio ah no bueno y ahí son las matrices de Pauli pero es un detalle simplemente que las matrices de Pauli tienen son esas las formas ustedes más o menos ya las conocen y que cumplen la relación de conmutación eso es importante ¿qué otra cosa curiosidad en torno a las matrices de Pauli? que las matrices de Pauli van a ser las matrices generadoras del grupo SU2 entonces eventualmente en alguna parte van a aparecer SU2 dos veces un SU2 relacionado al spin del electrón y también un SU2 relacionado con las interacciones débiles y lo que tiene que ver con el decaimiento radiactivo de las partículas subatómicas que se le va a llamar iso-spin por la asociación de que el SU2 está relacionado ya sea con el grupo de transformaciones del grupo de spin y con la del iso-spin muy bien como tarea también pensando para la prueba pero esta es una tarea un poco mucho más larga porque tiene que ser más imaginativa si esta es la ecuación de movimiento nosotros vimos cuál es la ecuación cuál es el lagrangiano que nos genera la ecuación de Schrödinger entonces ahora si la ecuación de Schrödinger es la ecuación de Pauli-Schrödinger o Schrödinger-Pauli perdón cuál sería el lagrangiano que genera esta ecuación simplemente que traten de imaginar cómo uno podría hacer el proceso inverso partiendo de la ecuación de movimiento cómo podría escribir un lagrangiano y eso de ahí con esto espero que hayan quedado motivados para la vuelta de la otra semana después de la semana mechuna para que estén para la prueba vamos a parar esto para que se termine la gracia la gracia la gracia la gracia